Hola familias hermosas, buenas tardes, como están? Bendiciones para todos. Miren, vamos a hacer de comer, pero antes vamos a limpiar mi cocina. Acompáñenme. Miren, primero que nada voy a empezar con la estufa, a quitarle todo para poderla lavar. Porque miren, siempre se lava y siempre está bien sucia, ya vieron? Está llena de polvo. Y pues vamos a limpiar todo esto para poder guisar. Miren, aquí estamos limpiando esta estufa para podernos aguisar nuestra comida. Ahí está mi estufa lista, miren. Ahora vamos a empezar con la comida. Miren familias, ya voy a empezar a cocinar y les voy a guisar una salsa de carne de puerco con papas. Y vamos empezando. Tenemos aquí 500 gramos de carne de puerco, medio kilo. Tenemos aquí lo que vamos a ponerle a la salsa. Miren, aquí como verán, tenemos 5 jitomates, 3 papas y chile de árbol. Esto es para la salsa. Y vamos a ponerle la especie. Nada más que aquí estoy un poco reducida, no puedo manovrear muy bien. Pero bueno, aquí tenemos, miren, cebolla, pimienta, comino, ajos y consomé. Esto es lo que va a llevar la salsa. Y pues vamos a empezar a preparar esta deliciosa comida. Mis familias hermosas. Miren familias, ya está el aceite caliente. Vamos a ir guisando la carne. Aquí está ya la carne bien picadita, miren. La vamos a empezar a guisar. Ahí está. Vamos a dejar que se coza muy bien para poderle seguir poniendo los, la salsa. Miren, vamos a poner, a calentar la mantequilla. Ahí en el sartén para poder guisar nuestros jitomates. Ya está caliente la mantequilla. Vamos a poner los jitomates para que se vayan guisando. Ahí está. Vamos a dejar que se coza muy bien. Miren familias, se me olvidaba. Les dije que era medio kilo de carne, de puerco, 500 gramos. Le vamos a poner tres papas, tres dientes de ajo, una pizquita de cominos. Le vamos a poner seis pimientas y mire cebolla. Aquí tenemos dos pedacitos de cebolla que componen media cebollita. Este es el sabor de la comida. ¿Sí? Se me había pasado decirles. Miren familias, así estamos guisando. Los jitomates ya se están guisando. Le vamos a poner los chiles de árbol. Aquí están, miren. Para más sabor a esta rica salsa. Y ahí vamos a dejar que se coza muy bien para poderla licuar. Y aquí se está cociendo la carne. Miren, ahí está la carne. Vamos a dejar que se coza muy, un poco más para poderle poner las papas. Miren familias, ahí está la carne. Les vamos a poner las papas, ya están bien lavaditas, miren. Se las vamos a poner ahí mismo para que se empiecen a cocer con la carne. Recuerden que primero se coce la carne, porque si no, nos queda dura y ya no queda igual. Bueno, ahí vamos a dejar que se coza la carne con las papas para ponerle la salsa. Ahí ya quedó listo lo del jitomate con los chiles de árbol, miren. Bien cocidito. Vamos a hacer nuestra salsa. Está listo. Vamos a moler nuestra salsa, miren. Aquí está listo todo. Vamos poniendo los jitomates, los chiles. Y las especies que aquí las tenemos, se las vamos a poner todas también. Miren familias, así quedó esta carne bien guisadita. Con sus papas le vamos a poner la salsa. Y vamos a dejar que se coza muy bien todo esto para poder disfrutar de este delicioso platillo. Miren, hoy no la quise moler muy bien, quise que quedara un poquito entera para más sabor. Vamos a dejar que se cocine muy bien. Le vamos a poner sal al gusto, miren. Es opcional, le pueden poner la sal que gusten ustedes o que ustedes quieran. Ahí está listo. Y ya para dejar cocer eso. Miren mis familias hermosas. Así quedó esto de rico, miren. Así quedó esta salsa. Como dicen, aguadito para que alcance y picocito para que sobre. Pero aquí está, miren. Bien rico. Y un arroz que no nos puede faltar aquí, miren. También bien sabroso. Y pues vamos a disfrutar de este delicioso platillo, mis familias. Miren, me voy a ir sirviendo. Ya le voy a apagar, ya está bien cocido. Me voy sirviendo la comida, las papitas. Y la carnita que anda aquí, entre medio de las papas. Ahí están. Está bien delicioso, miren. Y aquí le vamos a poner arroz. Tenemos un arroz blanco muy rico. Me encanta el arroz blanco. Miren, qué tal quedó este platillo. Bien delicioso. Le pondremos un poquito más de salsa. Ahí está, miren. Y pues a disfrutar, mis familias. El que guste puede venir. Aquí alcanza para todos. Y pues miren, aquí está el delicioso platillo. Y pues vamos a disfrutarlo. Vamos a probar el arroz tan rico que está, miren. Bien blanquito. Así debe quedar bien blanco, bien bonito. Está caliente. Vamos a probar las papitas con la salsa. También. Está esto bien riquísimo, eh. Prepárenlo, familias. Que esto está bien fácil, bien sencillo y queda bien sabroso, miren. La carnita quedó bien cocidita también. Vamos a comeremos una tortilla. Y un vasito de agua porque hace mucha calor. Los invito a que se suscriban a mi canal, el sazón de mi cocina. Me encuentran en el YouTube, en el Facebook, en el TikTok. Compartan, familias, comenten, denle like para seguir viendo más recetas y más contenido. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Adiós.